Buenas noticias porque el primer Banco de Medicinas del país es un programa impulsado desde hace dos años por el Banco de Alimentos de Aconía y Grupo Difaria y mediante un evento sus directivos anunciaron que el Banco de Medicinas amplía su cobertura a Quito. Nelly Aguiar nos cuenta los detalles de esta iniciativa. En el marco del Día Mundial del Enfermo que se celebra cada 11 de febrero, Banco de Alimentos Quito se suma como nuevo beneficiado del primer Banco de Medicinas del país, el mismo que permitirá ampliar la cobertura a la ciudad capital, sumando así cuatro provincias para atender. En los dos años de gestión que llevamos es que hemos entregado más de 500 mil medicamentos con un valor equivalente en el mercado de más de 350 mil dólares. Las entregas mensuales varían mucho porque depende de las estadísticas que los diferentes dispensarios que son beneficiados del banco nos solicitan mes a mes. Actualmente el banco, con la participación del Banco de Alimentos de Quito, tendría presencia en cuatro provincias del país, lo que es Guaya, Santelena, Manaví y Pichincha. Y nos permite también decir que el universo de beneficiario se amplía a 12 mil personas. El Banco de Alimentos Quito ya se encuentra entregando medicinas a las comunidades que lo requieren. Nosotros específicamente estamos con 42 instituciones, casi a una población de 4 mil personas a las que estamos ayudando con alimento actualmente. En estas instituciones todas se buscan que sean instituciones sociales, con fines sociales. Y en población en sí, en sectores, estamos más al sur, ayudando en la parte del Beaterio, Guamaní, en la parte del sur, en la parte que más lo requiere, de la ciudad de Quito. Fundacen es otra de las instituciones aliadas que ya desde hace algunos años se encuentra favoreciendo con medicinas a los más necesitados. Estamos trabajando en la parte de la isla trenitaria, donde tenemos uno de nuestros centros médicos y es donde más se nota el apoyo, el apoyo con el beneficio de esta alianza, que es obra de este grupo de instituciones para ayudar a la comunidad. Grupo Difare y Corporación Farmalaya aportan con la entrega de medicamentos con un portafolio de 210 productos que tratan enfermedades de tipo cardíaca, respiratoria, diabéticas, dermatológicas, tratamientos para el dolor, entre otras.